¿Cuál es la propuesta académica que tiene? Pues es, mejor que te lo cuente en primera persona. Yo lo que te puedo contar es que somos una institución nueva como universidad. Como Universidad Nacional de las Artes fuimos creados por ley el 22 de octubre del 2014. Anteriormente éramos un instituto universitario nacional del arte que en el 95-96 se creó por decreto de necesidad y urgencia. Pero anteriormente venimos con una historia muy larga. Nosotros nacemos en 1948 con el Plan Quinquenal. Con nosotros nace la Universidad Obrera Nacional que era la UOM y nace la Escuela de Danzas Nativas y Folklor. De la mano de Marechal que es el que propone a ese Plan Quinquenal, a esa cuestión de crear un pensamiento nacional, una conciencia nacional, se lleva adelante este proyecto. Así que nosotros somos una institución con mucha historia, jóvenes como universidad, digamos. Dentro de nuestro departamento tenemos en sí la licenciatura en folclore, mención danza folclórica y tango, la licenciatura en folclore, mención tango, mención instrumentos criollos y mención culturas tradicionales. Y tenemos una carrera muy nuevita que la pusimos en marcha en plena pandemia, en 2020, que es la licenciatura en arte y pensamiento latinoamericano. Que justamente lleva hacia adelante todo un pensamiento decolonial con perspectiva de género y pensado desde nosotros hacia los otros. No como nos pasa siempre que primero vemos a Europa y después nos miramos a ver qué pasa con nosotros. Empezar a reconocernos, a recrearnos. Mientras que las otras licenciaturas están más basadas en la cuestión artística. Salvo la de culturas tradicionales que sí, tiene un trabajo más científico y de investigación. Nosotros pensamos que el folclore es vigente. El folclore tiene memoria, pero es dinámico. El folclore tiene identidad. El folclore es todo lo que produce el pueblo para el pueblo y para el bienestar de la comunidad. Entonces es un arte muy político. Porque si nos ponemos a pensar lo que es el folclore, si hablamos de pueblo, y no hablamos de gente, hablamos de pueblo, estamos pensando realmente desde la raíz de una comunidad cómo se organiza y cómo empieza a crecer y empieza a ver las necesidades de todos y todas. No de un grupo selecto. No de un iluminado. Entonces es ahí donde nosotros trabajamos el folclore. Hablamos de un folclore que no es el criollismo puro, es el criollismo blanco, de ojos claros. Normalmente es estanciero, viste, en un flor de corcel. Viste que normalmente es el que explota a los verdaderos trabajadores de la tierra. Nosotros no estamos en esa línea del folclore. La estudiamos, porque también hay que estudiar por qué llegamos, o sea, por qué se enseñó eso tanto tiempo, por qué nos cambiaron la cultura que teníamos. Ya, para comprender un poco. Sí, o sea, que eso viene desde 1880, ¿no? Es algo que fue fuerte, pensar que fue tan fuerte que es el día de hoy que hay muchas personas que creen, viste, que el folclore es eso. O sea, no tiene nada que ver lo indígena, no tiene nada que ver lo negro, lo afro, ni nada que ver. O sea, tiene mucho que ver lo indígena y mucho que ver lo afro. Entonces, no solo vino de Europa, también, la cultura que vino de los barcos también, ¿eh? O sea, entonces, es repensarnos. Nosotros venimos de un trabajo que comenzó allá en el 2011, al final del 2011, y bueno, estamos marcando ese camino. Y creo que se hace importante, o sea, en parte hasta como decía Rosalito Vera, ¿no? La maestra que solo se la recuerda como maestra jardinera, como la creadora de los jardines de infantes. Pero realmente, Rosalito Vera decía, viste, que había que educar al estudiante desde el folclore. Desde lo inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Y desde ahí enseñar todo. ¿Por qué? Porque el folclore tiene todo. El folclore tiene geografía, el folclore tiene historia, el folclore tiene literatura, el folclore tiene filosofía. Habla de la ecología. Que es tan importante. Y estamos hablando de 1960, ¿no? O sea, antes de 1960, porque creo, en 1960, Rosario fallece. Y solo se la recuerda por los jardines, y no por ser una gran pensadora de lo que era la educación en nuestra Argentina. Creo que eso es, digamos, la parte fundamental. Nosotros pensamos que hay que fomentar la educación artística también desde lo inicial, como decía Rosario Vera. O sea, desde lo inicial hasta lo universitario. Y no es para sacar más artistas. Es para sacar mejores personas. Porque realmente el arte lo que produce el arte es sanador y lo que hace el arte es abrazarte el alma. Y ser, te da herramientas para ser creativo. Sí, aparte genera una especie de unión en la comunidad. Porque cuando uno ve desde lo artístico, por ahí lo que yo te comentaba, que había observado, de que en una muestra había tres generaciones bailando. Eso por ahí no te lo da otro tipo de cultura. De poder encontrarlos a todos haciendo algo. O que esa canción rememore algo que ya lo tenían, como dice él muy bien, latente. O sea, uno a veces cree que tiene que ver nada más con cosas pasadas o de las raíces. Y por ahí está más a flor de piel de lo que uno por ahí lo percibe. Pero claro, falta el detonante que estimule lo que creo que vos apuntás a esto de decir, bueno, a ver. No es nada más formar, sino es la comunidad de intercambiar y disfrutar algo que lo que se disfruta se supone que es bueno. Exactamente. Sí, por eso creo que es importante. Imagínate, imagínate, pensá que bien sin pandemia nos hubiéramos encontrado encerrado sin música, sin poder ver en la televisión una obra de teatro, sin ver cine, sin ver danza. ¿Qué hubiera sido? Sin haber podido cantar, estar con tu pareja y poder cantar, poder bailar, poder abrazar. Sí, hubiese sido más deprimente de lo que fue. Entonces, creo que lamentablemente los gobiernos neoliberales, los conservadores, las dictaduras, consideran que el arte es socio y la verdad que no es socio. Es justamente lo que hace que las personas se comuniquen, que el pueblo esté conectado. Y sobre todo, siempre cuando hubo dictaduras o gobiernos neoliberales, siempre al folclore le pegaron, lo utilizaron. ¿Sí? O sea, tomaron su psicología, para decir, nosotros somos populares, pero después, donde pueden castigar y donde pueden lastimar, lastiman en la memoria, porque somos eso. Somos memoria e identidad. Entonces, si perdemos la memoria y la identidad, a ellos les conviene. Ah, tal vez por eso viene lo que decías antes, del concepto por ahí que hay de lo criollo, del hombre con el facón de plata y oro, que nos representa, es como adueñarse hasta de, y distorsionar la verdadera memoria. Y a decir, bueno, el folclore es esto, cuando en realidad el folclore por ahí pasa más por lo popular o por el hombre más común. Sí, por lo cotidiano pasa, el folclore pasa por lo cotidiano. Hacemos un montón de acciones que pertenecen a nuestro acervo folclórico, a nuestro folclore. Y lo hacemos naturalmente, es decir, a muchas personas les preguntás si realmente lo que está haciendo es una acción de nuestro arte folclórico, dicen que no. Y tiene mucho que ver, y sobre todo tiene que ver con todo lo que es la comida. Con todo lo que tiene que ver con nuestras comidas tradicionales, que lo hacemos pensando que, bueno, lo hacemos. Pero ¿de dónde viene? Entonces es muy importante la memoria, porque sin memoria y sin folclore, no tendríamos presente. Porque nos estarían creando un presente aquellos que quieren dominar a los pueblos. Con memoria y con folclore, no solo tenemos presente para saber dónde estamos, porque sabemos de dónde venimos. Entonces estamos claros de dónde estamos, y nos podemos proyectar en un futuro. Por eso es tan importante la memoria y el folclore. Bueno. Exacto. Hola, Marcelo. Hola. Sí, por ahí fue largo, pero... No, no, está bien. Más o menos es lo que estamos trabajando. No, aparte estimo que la gente que va a buscar el video es porque va a coincidir en muchas de las cosas. O sea, los detractores vienen solos. Así que, pero para mí es muy importante destacar lo que bien mencionabas de la memoria, porque creo que uno de los objetivos de los gobiernos que por ahí son antipopulares es justamente borrar la memoria o todo lo que sea como una especie de punto o de faro para decir, bueno, a ver, de esto no hablamos y se adueñan con otras cosas de... por ahí de algo más... una cultura que es más egoísta, donde lo único que existe es la meritocracia. O sea, si vos no sos alguien superior, no existís y todo lo que esté por debajo de eso está nada más que para servir y no para disfrutar, porque creo que también el folclore y todo lo que es popular tiene que ver con disfrutar compartiendo, o sea, con lo que se tiene. Creo que, por ahí me equivoco, ¿no? Pero en el concepto que yo tengo, por un lado te muestran que disfruta el tipo que es una persona exitosa con su Ferrari, solo, en soledad, él y su Ferrari, y por el otro lado ves un grupo de gente que tienen poco, pero con poco, tienen una felicidad real, y que cuando vos comparás y mirás decís, a ver, este se rió para la foto o el video con el auto, pero estos están, no les importa nada, siguen felices, empiezan a una hora y se despiden cuando ya están cansados. Creo que un poco pasa por ese lado, por el hecho de que es difícil someter a alguien que está feliz, o sea, vos para someter a alguien lo tenés que quebrar primero. O sea, Jauretchi la tenía muy clara. O sea que nosotros tenemos, la mayoría de nuestros estudiantes, o sea, nuestros graduados son primera generación de universitarios, que tenemos una comunidad de estudiantes muy humildes, de condición muy humilde. Pero licenciados. Pero licenciados, y que, viste, vienen y realmente trabajan, estudian, y trabajan, viste, de sábado y domingo, para poder llegar y poder estar en el departamento estudiando, para poder recibirse. Entonces, eso también es muy importante, porque la meritocracia, en este país, la meritocracia, o sea, son aquellos que siempre heredan las fortunas de sus abuelos y sus abuelos, y no saben cómo lo hicieron. Entonces empezamos a mirar hacia la Patagonia, o sea, los Peña Brown y todos los compañeros que estuvieron en la Patagonia, 1800 empleados rurales asesinados, ¿no? Lo cuenta también Helman en la Patagonia rebelde. Entonces, meritocracia, ¿qué es meritocracia? Pisar al otro, esa es la meritocracia en el mundo, ¿no? A medida que avanzó en el mundo lo que es la información inmediata, se perdieron muchos mitos de lo que antes se consideraba como que era algo, a ver, antes se consideraba que los reyes eran bendecidos por Dios y unos iluminados, y a raíz de que ahora existe la información inmediata, que es difícil controlar todo, que descubrimos que el rey de España tenía un amante que había robado 70 millones de dólares para regalarle una isla, que eso antes no se hubiese podido descubrir nunca, pero claro, lo bueno de la información inmediata que hay ahora es que se empiezan a caer algunos mitos y ya no son, a ver, ya somos todos muy parecidos en virtudes y en lo que no son las virtudes. Entonces, por ahí es bueno lo que vos estás rescatando, es decir, bueno, tienen alumnos por ahí de origen humilde, pero al estudiar se nivelan, son licenciados y el mensaje que van a transmitir algunos cuando vuelvan a las provincias, los que no son de acá, es de que se puede llegar a tener un título haciendo algo que es social y que a la vez es cultural. Totalmente, aparte el título se habilita realmente a la realización de políticas públicas, no solo salen bailarines, la formación es integral, nosotros tenemos licenciados y licenciadas que se dedican a la producción artística, a la gestión cultural y políticas públicas, porque realmente cuando hay problemas de droga, problemas de alcohol, diferentes problemas, realmente están capacitados como para saber con qué herramientas también poder llevar adelante. Como para brindar una contención. Exactamente, para brindar una contención a esas comunidades. Así que nosotros, por ese lado, estamos más que felices con el laburo que estábamos haciendo. Te cuento que nosotros tenemos casi un 75% de estudiantes que son de las provincias y del interior de la provincia. Y el otro es de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Primero, segundo y tercer corbón de los conoros. Así que venimos muy contentos por eso. Y un trabajo de federalización que empezamos el año que viene. El año que viene vamos a tener una sede en Río Grande, Tierra del Fuego, que es la segunda corte. Vamos a estar en Partido de la Costa. Vamos a estar en Moreno. Y vamos a estar en Santa Fe, en Carlos Pelegrini. Esas son las cuatro sedes que vamos a abrir el año que viene. Y así vamos a ir ampliando despacito. Porque una cosa que no dimos cuenta, cuando uno viaja y empieza a charlar, y empieza a reencontrarse, no llega ni el 3% a nuestro departamento de estudiarios, porque nosotros tenemos 2.400 estudiantes. Pero no llega ni el 3% de las provincias o del integrado de las provincias. Entonces luego vamos a ir a buscar, que es lo que corresponde. Como universidad pública, no arancelada, inclusiva y de calidad, tenemos que empezar realmente a llegar a todos aquellos que pagan, o sea que con sus impuestos, nos dan la posibilidad para nosotros trabajar, estudiar, investigar, bueno, empezar a ir a donde están para poderles llevar también estas herramientas a cada argentino, a cada habitante de este maravilloso país. Y vos, ¿cómo ves la participación de los estudiantes en lo que son los grupos de baile? Los grupos de baile. Justo reflexionaba sobre eso. Así como el arte es el cartel, o la puerta de entrada más simple a reconocer cuando uno piensa en cultura, la danza y la música es como la puerta de entrada o el cartel más grande, el llamador más grande cuando uno lo vincula con el folclore. Es muy común pensar en el folclore y pensar en gente que baile y canta. Es muy común pensar en la cultura y pensar en los artistas. Pero sabemos que la cultura es mucho más que eso. El arte es una pata fundamental, un eje fundamental de la cultura. No es el único, obviamente. Y lo mismo sucede con el folclore. No sería reducirlo y seguir reduciéndolo a ese hecho puntual que es la música y el canto. Y te lo dice alguien que empezó bailando de muy chiquito en un pueblo en esta Argentina de las grandes desigualdades y de las grandes... Esto que mencionaba Víctor recién, ¿no? Che, siento que soy un artista y no accedo. ¿Por qué no accedo? Porque vivimos en el país tan centralizado, estamos en todos los pequeños pueblos del interior y están alejados de las grandes surbes donde se dictan las carreras, donde uno puede acceder. Que haces lo que tenés a mano, y lo que tenés a mano, por suerte, ese fue el plur. Y esa es la puerta de entrada. Yo considero y estoy muy orgulloso de haberme formado en esta casa de estudios, de ser parte en este momento, mediante la confianza de Víctor y todo un equipo, ser parte de este equipo, de este espacio donde no solamente formamos bailarines y cantantes, sino como bien dijo Víctor, formamos pensadores. Y creo que el gran objetivo de este espacio y la gran dificultad también es entender que lo que estudiamos acá, el objeto de estudio, somos nosotros mismos. Como sociedad, como individuo, como... No venimos a aprender a bailar, solo a bailar la chacarela. A eso apuntaba la pregunta, que no es nada más lo que por ahí uno ve, el que baila o el que maneja las boleadoras y parece... Si no, que la pregunta era cuando alguien viene acá y se va formando, ¿cuál es la reacción que tiene? O sea, ¿se siente más complementado cuando descubre que es mucho más que eso? Porque es justamente lo que vos decís, la propuesta de ustedes es más amplia, no es nada más lo artístico, que es válido de esta vuelta. La pregunta, mirá, por una mirada antigua, más nativista, y cuando nacen todas las academias y institutos del país, te diría, el pibe de pueblo, un pibe de la quebrada, iba a la academia de folclore a aprender a bailar, algo que en realidad ya sabía. Lo que hace precisamente el departamento de folclore es poner en valor lo que la provincianía trae, la provincianía, con toda la connotación positiva, que le puedo poner a la palabra porque orgullosamente provinciano, trae, entonces lo que se genera es un intercambio. Hay herramientas buscadas, desarrolladas, investigadas durante años por todas las personas que han dedicado su vida a la investigación de folclore y que se ponen al servicio, herramientas pedagógicas, herramientas de investigación, pero también herramientas de toma de conciencia de lo propio, de lo que tenés. Digo, acá yo me he encontrado con compañeros que, no sé, formosas, iban a venir a aprender a bailar acá en chamamé, qué sé yo, de corriente, si lo tienen vivo, lo tienen al lado, cuando ese estudiante se da cuenta que ahora puede verse a él mismo y ver su... Mirá, a mí me pasó algo muy particular, yo me reconcilié con... Me fui de mi pueblo pensando que no tenía nada y que todo lo tenía acá, pasé por acá, empecé a mirar a mi pueblo y me di cuenta que todo lo tenía allá. Entonces lo que uno hace es empezar a valorarse y en definitiva es en la síntesis lo que debería pasar a nivel país. Mirarnos con las herramientas para poder gestionarnos de otra manera, para poder empujarnos hacia el futuro de otra manera. Los artistas que han... Artistas, pensadores, investigadores que han salido de esta casa de estudio hoy en día y desde hace muchos años atraviesan y están metidos en una gran red que a veces y como suele suceder no está en las tapas de las revistas pero te diré hasta este año que estuvo Tinelli en su peor fracaso muchos de los bailarines que estaban en Tinelli pasaron por esta casa de estudio. ¿Por qué? Porque se les da la formación técnica muy sólida y sobre todo una mirada. Una mirada. Conocemos, tenemos muchos estudiantes que vuelven a su provincia, vuelven a su provincia y se llevan. Todo eso que acá reflexionaron que se volvieron a mirar ese nuevo espejo en el que se miran esa toma de conciencia y van allá a estimular a seguir y a buscar y con este plan que comentaba Víctor de federalizar el departamento de folclore poder llegar a otros lugares para alguien como nosotros que nos pasó que tuvimos que dejar la familia dejar tu pequeño pueblo de tranquilidad y decir a nosotros nos emociona nos motiva para mí eso es justicia social para mí eso es brindar una posibilidad y que no la brindamos pero está ahí lo que hacemos es gestionarla una gran dificultad la gestión es compleja Víctor Víctor es un gestor por naturaleza por lo cual a mí siempre me pone muy nervioso tratar de estar a la altura de esa búsqueda porque en definitiva se trata de pensar y de apostar por sueños que llevan muchos años o sea no es casual que esta institución tenga tantos años que se haya pasado tanto pero estamos acá estamos en un buen punto entonces si dentro de 30, 40 años esta semillita que se está aportando desde una mirada integradora con todos los ejes que nos van atravesando como sociedad porque los chicos ya no son los mismos los que veníamos antes pensábamos distinto a los que vienen ahora entonces los profes todo el tiempo están desconstruyéndose están bueno en el nuevo mundo pero seguimos siendo nosotros sociedad seguimos siendo nosotros con nuestros orígenes con nuestra memoria activa y seguiremos así que el departamento de folclores de la una orgullosamente le voy a decir a esto yo y no es subjetividad orgullosa y objetivamente el departamento de folclores de la una es uno de los departamentos más pujantes y una también es una puerta como en este caso una puerta de entrada a la universidad porque uno mira desde Buenos Aires muchas veces hay folclores pero vos te moves 100 kilómetros de Buenos Aires y las fiestas populares siguen estando todo está ahí simplemente que no lo vemos por televisión nada más es muy personal lo que pienso pero lo preguntaste y bueno me emocioné y aparte lo interesante de la federalización es que nosotros no solo vamos a llevar nuestro conocimiento nos traemos un montón de evidencias que también nos hacen reflexionar a nosotros y volver a recrear y volver a repensarnos es un ida y vuelta es algo muy interesante lo que nos está pasando con el trabajo en las provincias y y creo que eso es lo que nos emociona porque como te decía Nacho a cualquier provincia que vayas en cualquier provincia no bajan de 600 700 grupos de danzas y academias es mucho ¿sí? y te hablo de las más chicas porque creo que Santa Fe tiene arriba de 2.600 entre grupos y academias imagínate bueno Víctor perdón pero se promociona mucho Lollapalooza hasta la UBA festejó los distintos con UBA BALUZA estás muy asociado a estas fiestas internacionales perdón está sucediendo Cosquín pero Cosquín ahora Cosquín sigue siendo uno de los festivales más grandes de América Latina pero no lo vemos no está en la tapa de los medios que es lo que no que es lo que parecería que no es interesante y siempre me parece que lo que no es interesante es lo nuestro para la industria de los medios un caso muy claro es Abel Pintos por ejemplo que es un cantante un artista que nace de la música popular abrazado con Mercedes Sosa con un repertorio exquisito que logra llegar a hacer una música que es su música que aunque no tenga un sonido de chacarera sigue siendo folclórico porque su voz ya es folclórica y lo tenés cantando con los cantantes más importantes del mundo en el mundo y en Argentina y eso se fue claro y así todo no se no se estimulan ni se invierten ni se empujan ni nada digo yo de Cosquín realmente no sé por qué no tiene el mismo empuje que Lola Palusa bueno hola chicos la industria eso es una cosa interesante en Japón hay un festival de Cosquín claro exacto que lo hacen los japoneses para ellos mismos con música argentina porque son amantes de la música argentina no solo el tango como te dicen por ahí no no es el tango la chacarera todo toda la zona toda la música en el altiplano que es pentatónica como casi la de ellos es pentatónica también los apasiona por eso siempre vienen grupos que ganan en el Cosquín de Japón creo que desde el último que vino hace 5 o 6 años estuvo participando lo que pasa es que siempre desvalorizamos lo propio ese pensamiento egocentrista que tenemos patriarcal no nace de la nada nace también de la educación por eso realmente hay que hacer una transformación educativa bueno creo que podemos cerrar esta primera entrevista porque es muy interesante apuntando a eso a invitar a los que sientan curiosidad a que ingresen a la página que vean los contenidos o que se acerquen a conocer a mirar acá los esperamos así que bueno les agradezco la entrevista y vamos a ver nos gestimos muy pronto dale gracias agradecemos a vos siempre viene bien un espacio donde uno pueda también transmitir lo que está pasando muchas gracias muchas gracias lo de los medios no es una generalización porque así como en todos los ámbitos está la contracultura está la gente que mira la vida en otro lugar también en los medios de comunicación que sucede por eso creo que sucedió este encuentro y así que agradecemos mucho yo les agradezco lo que hacen al aporte a la sociedad es importante que todos sepan de que hay otras visiones que hay otras carreras que se puede ser un profesional y satisfacer el que por ahí tenga esa idea de hacer orgulloso a sus padres haciendo algo que también les guste y los haga sentir orgullosos y no una carrera por ahí tan tradicional que después sabemos me consta a mí desde haber ido a la universidad encontrar después compañeros que la verdad se recibieron y cinco años después dejaron todo y terminaron haciendo cualquier cosa que no tenía nada que ver con la carrera así que bueno gracias muchas gracias muchas gracias gracias